Se que nevó, más bajo el hielo haya vida Si se durmió, soñando el mundo está y vida Tras un frío invierno, despierta el calor Vendrá la alegría, tras un gran dolor En las mil y una cosas que puedas pensar Vida hay Y lloverá, más luego el sol saldrá vida Tú llorarás y al fin sonreirás vida Porque desde la sombra aprendemos a ver Y desde el silencio canciones a hacer Un día los sueños, verdad, van a ser Vida hay 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 Gracias.